Morascales para todo el país Morascales para todo el país Morascales Adelan que se busquen Morascales No se coquiero situados Sobre las direcciones Coscarena Sur Esquina Mendoza En una de las antiguas Usinas Que Durante muchos años Se ha podido Recuperar Y restablecer Como punto de valor La pieza de la música La agenda cultural Que tenemos esta semana Será que A partir Del día Viernes 17 de septiembre El Cater De la Facultad de Filosofía Y Humanidades De la Universidad Nacional de Córdoba Invita a participar Del Cater El Práctico Del Pabio de la Nubla En el cual Las personas que sean escogidas Venían que las consignas Que se les adjunte Para representar Afines Afines Para representar Afines Afines A la República Argentina En Chile En Chile En Chile Argentina En el En el Cater En el Cater En la Facultad de Filosofía Y Humanidades Y Humanidades De la Universidad Nacional de Córdoba En Chile Quienes Quienes Están muy interesados Ya Ya los dos grupos Estánificados Y las personas Que hayan sido escogidas Además Les deseamos Mucha suerte Que se conquenque En eso Les deseamos Mucha suerte Y mucho orgullo Y mucho orgullo Que nos representen Alli En la República de Chile Además La empresa que es que A cargo De esto Pagarán Los prácticos Los oqueres En donde se aloje La persona Asignada La persona escogida Segundo punto De la agenda cultural Ya estamos Finalizando La Feria Del Libro Y el Conocimiento 2019 Y la quijesima Cuarta edición De la Feria del Libro Y el Conocimiento Culmina este domingo 22 de septiembre Muchos nos preguntaremos A partir de A partir de A partir de Que horarios Podemos visitar La Feria del Libro Y el Conocimiento Que no es aquí En Club Paranquises Y va a ser aquíada Por favor Por favor Aquí no es La Feria del Libro Y el Conocimiento 2019 Aquí estamos En Plaza de la Música La Feria del Libro Y el Conocimiento Esta abierta De lunes A viernes A partir de Las 11 de la mañana A partir de 21 Hora A partir de 22 Hora Ya que aquí No específicamente en físico Sino que en el Cabildo Espíritu de Córdoba Y en la Plaza de San Marquín Es donde se realizan estas actividades V checking Como Como Córdoba En la Rua Bajes En la Paz En la Paz Son Enlaque Conestornos Como como en el momento que se ha medicado la situación, digamos. Y el tercer punto de agenda cultural de esta semana, será que la Fundación NER nos invita a sus hermanos a esta iniciativa. A partir del día viernes 27 de septiembre deben inscribirse aquellas personas e instituciones que estén interesadas en participar. El día viernes 27 de septiembre vence el pienso para aquellas instituciones, alumnos, docentes, no docentes y demás instituciones extranjeras puedan participar mediante la página web. www.maracon.leer.org www.maracon.leer.org Si no encuentran el enlace de la página web, el siguiente enlace es el siguiente, el siguiente enlace es el siguiente. www.maracon.leer.org 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 www.maraton.leer.org www.maracon.leer.org www.maracon.leer.org Para repasar rápidamente, el primer aviso de la agenda cultural es el día viernes, el día viernes 17 de septiembre, desde la facultad de filosofía y humanidades, han cerrado los grupos para aquellas personas que estén en la carrera de la facultad de filosofía y humanidades en curso y puedan representar a la república argentina en la república de Chile, durante el 25 de noviembre hasta el 25 de noviembre, quizás serán unos días más los que le va a estar aquella persona seleccionada en Chile, en todas las actividades que se asignen allí. Aquí mostramos un poco la pieza de la música, aquí en el patio exterior, donde se conserva la fachada original, la fachada oficial, de la ex usina y acuerden que hay pieza de la música, es una sala de conciertos y de baile. Nos encontramos aquí en Costaña Azul, en Costaña Azul, en Costaña Azul. Entonces, como primer punto de eje, perdón, que me ha caído, como primer punto de eje, la agenda cultural es viernes 17 de septiembre, han finalizado las inscripciones para participar del concurso de la ley de poesía, paviones nubla. Ha finalizado los cupos y las inscripciones para participar del caderno del concurso paviones nubla en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, Universidad Nacional de Córdoba. El segundo punto de eje, el segundo punto como eje, perdón, se decidían que mañana culminará la décimo cuarta edición de la Feria del Libro y el Conocimiento 2019. Aquí, en la ciudad de Córdoba, en que las inscripciones de las cadres, independencia y plaza Zamaquín. Nos encuentran actualmente el cabello discalco de Córdoba y la plaza Zamaquín como eje central de lo que es domos. En que para que si, vaya a ser remarca que, uno de los domos es digital, entonces como cal, deben cuidarlo y personal de ello. Ya que allí se hagan videoconferencias, conferencias, presentaciones del libro, exposiciones y todo lo relacionado al arte y a la cultura. Bueno, y el tercer punto vertical y eje de la agenda cultural es, el día viernes 27 de septiembre, finaliza las inscripciones. Para que ahora, para que ahora las inscripciones y aquellas escuelas a nivel nacional que quieran participar, y aquellas aquellas escuelas a nivel nacional que quieran participar, colaboración de leer, con un, con un, con un, con un, con un, con un, bajo el numeral, bajo el numeral, me sumo a leer, el numeral, el numeral es, me sumo a leer, en esta decimoséptima edición de la Maratón Nacional de Lectura, que se revisa cada año en el mes de septiembre. Cada año se revisa...